San Vicente de Alcántara se engalara un año más para celebrar su Corpus Christi. Es un momento ángido en todas las festividades de nuestro pueblo. Aquí hay muchas fiestas, de mucho calado, pero como el Corpus Christi no hay ninguna. El hilo conductor de hoy son los samicenteños y samicenteñas, la gente que se echa a la calle para hacer esta maravilla que estamos viendo todos aquí. El Corcho siempre es nuestro hilo conductor. San Vicente es un pueblo industrial y corchero y siempre tiene que aparecer en todas nuestras fiestas. La afluencia desde 2011, que se dijo que era fiesta de interés turístico regional, se consiguió. A partir de ahí la promoción ha sido muy grande y cada vez son de mayor calidad, más bonitas y cada vez viene más gente. Estamos luchando, estamos ya iniciando el expediente, para intentar optar a ser fiesta de interés turístico nacional. La ilusión que hay ahora mismo en San Vicente y en la asociación yo creo que lo vamos a conseguir. Hoy es un día especial para los samicenteños, pero es para toda la comarca y para toda Extremadura. Queremos que estén aquí, que estén con nosotros, que nos apoyen, que lleguemos a conseguir que esta fiesta tenga más renombre del que tiene hoy día. Elaboración de maravillosas alfombras que están hechas por la asociación del Corpus Christi aquí en San Vicente. Encontramos a Rocío, que pertenece a la asociación Amigos del Corpus aquí en San Vicente de Alcántara. También una de las ideadoras y artífices de estas maravillosas alfombras de hoy. ¿Qué tal Rocío? Bueno, cuéntanos un poquito cuánta gente trabajáis, porque esto es una locura. Trabajamos sobre unas 50 personas, más o menos, y la labor es hacer las plantillas, hacemos los dibujos, hacemos las mezclas de los colores y una vez que ya está todo hecho, lo hacemos sobre unos 15 días antes de hacer todo esto. Vienen personas de todas las calles y vamos rellenando todos los colores. Ponemos a los pequeños aquí y luego los mayores se ponen en las alfombras. Es un trabajo de equipo, sobre todo de equipo, y la verdad es que trabajan muy bien. Luego hay chicas que dibujan a mano alzada, ellas lo hacen, las alfombras, todo. ¿Los dibujos son originales? ¿Me hablas de plantillas? ¿O sacáis ideas de internet, de otros años? Sí, sacamos ideas de internet. Sí que es verdad que hay algunas que lo hacen de cabeza, pero nosotros este año los tenemos todos sacados de internet. ¿Cómo responde la gente? Porque bueno, hay mucha que también es del propio pueblo, pero también otra que viene de fuera. Muy bien, la verdad es que muy bien, responden genial. Y además es que preguntan, ¿podemos venir a ayudarlos? Sí, esto es de todo el pueblo, pero puede venir quien quiera hacerlo. Y los niños sobre todo. Vienen pequeñitos y desde pequeñitos empiezan hasta que son más mayores. De hecho, hemos tenido un niño aquí que tenía 7 años, se le enseñó a hacer lo del serrín y nos dice, yo ya no me acuerdo, es que tengo ya 18. A ver, pero sí que... Es bonito, ¿no? Las nuevas generaciones van continuando con las tradiciones. Además es que trabajan muy bien, lo hacen genial. ¿Cuándo recogemos, Rocío? Después de la procesión. Colabora el ayuntamiento con una máquina que tiene, van barriendo. Nosotros intentamos recoger un poquito también, porque claro, son muchas horas. Nosotros estamos aquí desde las 4 de la tarde del sábado. Hemos dormido una horita o dos, quién ha podido, y luego ya a rellenar calle. Carmen y Paki son una de las maestras que cada año conforman estas maravillosas alfombras de corcho de colores. Paki, cuéntanos en qué consisten estas alfombras, de qué materiales están hechas, cuándo empezáis a trabajarlas. El material es serrín y viruta, que normalmente se tiñe con colores y cada uno se le va haciendo una alfombra, un color, depende el colorido de cada uno. Y luego, sobre todo, empezamos casi 15 días antes, porque hay que teñirlo, se tiene que secar y un montón de cosas. Ponerlas aquí, mostrarlas desde esta mañana, desde esta madrugada, ¿no? Desde ayer por la tarde que empezamos a dibujarlo. Y luego por la mañana es cuando empezamos a teñir esto. Toda la semana teñido. ¿Toda la semana lleváis? Sí, sí, toda la semana teñido. ¿Cambiáis los dibujos de un año para otro? Siempre. Normalmente es que hay una asociación y ellos son los que suelen hacer cada calle, tienen un dibujo, pero el color es muy parecido. Casi siempre tienen una dinámica, que es lo que suelen hacerlo todos iguales. Una parte fundamental del Corpus Christi lo encontramos en esta mesa. Esta mesa de bebidas, de comida, de dulces típicos de aquí de la zona. Anselma, buenos días. ¿Cuántos años llevas dando de comer y de beber a toda la gente que forma parte del Corpus? Pues pueden ser 10, 12 o... ¿Qué encontramos en esta mesa? Cuéntanos. En esta mesa hay bizcochos, hay rosquillas, hay empanadas, hay resolios, de café, de limón, de... ¿Todos caseros? Todos caseros. De esta manera cientos de personas van a disfrutar de una jornada única aquí, en San Vicente de Alcántara. Nuestro día es grande, todo el año estamos esperando que llegue el Corpus Christi y ya podéis ver cómo está nuestro pueblo, de bonito con las alfombras, rebosante de color y de turista también. La verdad es que estamos muy contentos con este día, cómo ha salido todo, el tiempo nos ha respetado, que la semana la hemos tenido ahí un poco de aquella manera, siempre mirando al cielo. Para San Vicente es un boom enorme este día, por lo que supone esta fiesta, que es de interés turístico regional y bueno, nos ponen el mapa cada año en este día del Corpus Christi. Viene gente de muchísimos sitios, son miles de personas las que llegan hasta San Vicente en este día del Corpus, toda la comarca, de toda Extremadura y también del vecino Portugal. Tenemos la raya aquí al lado y son muchísimas las personas que llegan desde Portugal hasta San Vicente para ver nuestras alfombras del Corpus. Siempre se pretende que el Corpus, todo lo que los vecinos hacen en la calle, revierta también en la hostelería, en los hospedajes, los alojamientos rurales, en todo lo que es la economía local. Es de vital importancia que la gente venga a San Vicente, que llene nuestros establecimientos y que tengamos un día estupendo para todos. Mi padre es del pueblo, yo hice la comunión aquí y bueno, es precioso y ha sido precioso siempre. Y bueno, mi tía colabora en el proceso porque ella sí que vive aquí. Venir siempre es un regalo a la vista. Es increíble cómo se implica la gente, lo hacen de manera voluntaria, se levantan tempranísimo. A mí me ha comentado una prima de mi marido que se ha levantado a las cinco y media. Ayer se acostaron a las una y media y están aquí haciéndolo perfecto y encima que es algo que tienes que venir porque cuando pasa la procesión se acaba. Es efímero y bonito. Gracias. Gracias. Gracias.